La grima se caja, 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 grita, mi gata ¡Viva el boluca! Un píjalo en guerra, en su mano la guitarra La del pago pedido, acariciando el alma La pared en la izquierda, su alma, francia y morada Todo la que me senta, caja, caja, grita, mi gata Un píjalo en guerra, en su mano la guitarra La grima se caja, 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 grita, mi gata La grima se caja, 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 grita, mi gata Delosto, el brazo mexicano, la grima se caja, caja, grita, mi gata Me hace ga- mata Me hace caja, caja, cruua, mi gata Me hace caja, 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 caja Y dice el brazo mexicano, corazón, y la patada Inmediatamente el bosque se caja, hija, caja, 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 caja ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Un aplauso para los bailarines! ¡El comienzo del baile! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos, agradecidos de estar aquí. Agradecer a tanta gente que, a manos de Alay, que está laburando por todo esto, a todas las gente que está ahí. ¡Gracias!